Hola, bienvenidos. En este vídeo os voy a hablar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los destinatarios de los derechos que se regulan en este Pacto Internacional son tanto los pueblos como los individuos, las personas físicas o jurídicas. En cuanto a los pueblos, hay que decir que el Pacto afirma que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación o el derecho a la autodeterminación y además que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Ellos son los soberanos de estos recursos, aunque todavía no se hayan convertido en estados. Por lo que se refiere a las personas o individuos, cada uno de los estados partes en el Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y además estén sujetos a su jurisdicción, todos los derechos reconocidos en el Pacto sin distinción o discriminación alguna. El compromiso que asumen los estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se caracteriza por tres notas. En primer lugar, se trata de obligaciones de resultado. Son obligaciones que los estados partes deben respetar, es decir, deben cumplir y que además deben garantizar su cumplimiento, como acabo de indicar. En segundo lugar, el Pacto contiene derechos subjetivos directamente exigibles por los particulares ante los tribunales de justicia o ante los órganos de la administración correspondiente. El Pacto establece que cada estado parte en este pacto, tiene la obligación de garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el Pacto considere que han sido violados, pueda interponer un recurso efectivo. Un recurso efectivo, es decir, recurso al que le puedan dar la razón, que pueda anular el acto si se considera ilegal. Además, las autoridades competentes de cada estado tienen la obligación de cumplir todas las decisiones en que se haya estimado procedente el recurso interpuesto por el particular. En tercer lugar, la tercera característica, que quiero decir con carácter introductorio, es que no son derechos que tengan un alcance absoluto. Pueden tener limitaciones en la regulación de cada derecho, pero sobre todo, quiero indicar que existe la posibilidad de que un estado proceda a la suspensión temporal de los derechos establecidos en el Pacto. Así, en situaciones excepcionales en las que se ponga en peligro la vida de la nación, los estados partes podrán adoptar las disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud del Pacto. Por ejemplo, con razón o con motivo de la plaga del COVID, se han restringido mucho las libertades de circulación, incluso dentro de cada estado. El Pacto contiene un listado, un catálogo muy amplio de derechos humanos que tienen naturaleza civil y política, sin ningún ánimo de exhaustividad, pues recordarles que, por ejemplo, se regula el derecho a la vida, la prohibición de las torturas, la prohibición de la esclavitud, el derecho a la libertad y la seguridad personales, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y un amplio etcétera. En cuanto a los mecanismos de control del cumplimiento del Pacto, el Pacto establece dos mecanismos para garantizar su cumplimiento efectivo que se imponen a los estados. Uno es un mecanismo obligatorio y el segundo es un mecanismo opcional, solo para los estados que así lo hayan declarado expresamente. El mecanismo obligatorio es el sistema de informes nacionales, ya que los estados se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones, sobre las normas o leyes nacionales que hayan adoptado y que den efecto a los derechos regulados en el Pacto, así como los progresos que se vayan realizando en el goce, en el disfrute de estos derechos. Estos informes existe la obligación de presentarlos en el plazo máximo de un año, desde el momento en el que el Pacto entra en vigor para cada estado parte y luego, periódicamente, cada vez que lo exija el Comité de Derechos Humanos, el órgano de control regulado en este pacto. En la práctica, la periodicidad de los informes estatales o nacionales es cada cinco años. Una vez un estado presenta su informe al Comité, el Comité de Derechos Humanos abre un diálogo, un debate con el estado en cuestión, al que le puede formular preguntas y comentarios, el estado responder y, finalmente, el Comité de Derechos Humanos recogerá todo este material, el informe, las preguntas, las respuestas, unas observaciones finales, lo recogerá en un informe final que publicará dándole la máxima difusión. En cuanto al mecanismo opcional, se trata de las comunicaciones entre estados partes, es decir, comunicaciones sería el equivalente a demandas, demandas de un estado parte contra otro estado parte. Bien, conforme al Pacto, todo estado parte podrá declarar en cualquier momento que acepta la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y examinar comunicaciones o demandas en las que un estado parte alegue que otro estado parte ha cometido una violación del pacto. Es obvio que el Comité de Derechos Humanos no tramitará estas demandas o comunicaciones interesatales, a menos que tanto el estado demandante como el estado demandado hayan reconocido su competencia para poder juzgarlas. Si este fuera el caso, inmediatamente se inician unas negociaciones bilaterales entre el estado demandante y el estado demandado con la intervención del Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos podrá desempeñar sus buenos oficios e incluso podrá presentar propuestas de conciliación de cara a lograr un resultado amistoso, un resultado pacífico de la controversia entre los dos estados. Todas las actuaciones el Comité de Derechos Humanos las recogerá en un informe al cual dará la máxima publicidad. En el caso de España hay que decir que España reconocemos la competencia del Comité de Derechos Humanos para conocer de demandas interestatales que afecten a España, ya sea como demandante, ya sea como demandado, desde el 17 de abril de 1985, es decir, desde el primer día que el pacto entró en vigor para el reino de España. Hay un tercer mecanismo de control de la aplicación del pacto, que es mecanismo opcional, pero no se encuentra regulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino en el protocolo facultativo a este pacto. Es la posibilidad de que se planteen comunicaciones, es decir, demandas individuales contra un estado parte o contra los estados partes en el protocolo facultativo del pacto, no en el pacto, sino en el protocolo facultativo del pacto. Es decir, este protocolo establece que todo estado parte en el pacto, que llegue a ser también estado parte en el protocolo facultativo, reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar, examinar, analizar demandas o comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de una violación de los derechos contenidos en el pacto por el estado en cuestión. Fíjense que es una demanda individual, cierto, pero la demanda solamente puede ser presentada por los individuos que se consideren víctimas. En caso de fallecimiento, obviamente, también por sus familiares y herederos. En cuanto se reciba una comunicación o demanda individual, se abrirá un procedimiento contradictorio, contradictorio quiere decir que intervendrán las mismas veces tanto el individuo demandante como el estado demandado y este procedimiento tiene dos fases. La primera fase consiste en que el Comité de Derechos Humanos deberá adoptar una decisión obligatoria acerca de si la demanda individual es admisible o es inadmisible, es decir, si se va a tramitar o no la demanda en cuestión. El Comité de Derechos Humanos tendrá que comprobar que cada demanda individual concreta cumple los criterios de admisibilidad establecidos en el protocolo facultativo. Solo si la decisión es de admisibilidad, puesto que se trata de decisiones y recurribles, se pasará a la segunda fase. Es decir, si el Comité admite a trámite la demanda individual, entonces el Comité pasará a examinar el fondo del asunto, oyendo tanto al demandante individual como al estado demandado y finalmente emitirá un dictamen sobre el fondo donde incluirá sus observaciones acerca de cómo resolver el asunto, puede ser exculpatorio, puede ser condenatorio del estado en cuestión y le dará la máxima publicidad. Bien, en el caso de España, España ratificó el protocolo facultativo al pacto internacional el mismo día que lo hizo con el pacto internacional. Es decir, desde el 17 de abril de 1985 es posible presentar demandas individuales o bien comunicaciones individuales contra el reino de España. Ahora bien, en los casos en los que el Comité de Derechos Humanos ha emitido un dictamen condenatorio contra España, hay que reconocer que no es posible en el derecho español actual que se plantee un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia firme española. Será posible si se modifica algún día las leyes procesales, pero hoy por hoy esto no es posible. Ahora bien, lo que sí que es posible, según ha declarado el Tribunal Supremo, es que un dictamen condenatorio sí permite a la víctima plantear una reclamación de indemnización por los daños sufridos. Entonces, recibirá una compensación por todos los daños que haya podido sufrir, incluido en su caso el lucro cesante. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.